Hoy quiero que reflexionemos sobre el lenguaje y sobre la diferencia entre el ser y el estar porque hay diferencias súper fuertes en cuando uno dice que uno es algo versus cuando uno dice que está de una determinada manera porque en nuestra cabecita loca el ser, el cerebro lo acumula como permanente por lo tanto no hay espacios de cambio ni de reflexión porque uno es, en cambio cuando uno habla del estar el cerebro automáticamente asume que son estados momentáneos y que por lo tanto van a pasar y en lo bueno y en lo malo siempre el estar es una conexión yo diría mayor con el presente y tiene también una valoración distinta en términos de lo positivo o hacia donde nos puede llevar les voy a poner ejemplos si yo digo estoy gorda o estoy flaca algo en mi cabeza me dice que puedo dejar de estar así y por lo tanto me abre todo un camino de posibilidades de cambio si digo soy flaca o soy gorda mi cabeza lee que ese estado es permanente y que no van a haber posibilidades de cambiarlo haga lo que haga entonces si yo por ejemplo como persona con sobrepeso o muy delgada quiero cambiar ese estado y doy todo el discurso y le digo a la gente me voy a poner a dieta o voy a empezar a comer más para poder subir un poco más de peso porque soy demasiado flaca no me va a resultar porque la orden básica de mi cerebro es decir yo soy flaca o soy gorda por ejemplo que pasa mucho con los diagnósticos y con cosas médicas yo soy una persona depresiva yo estoy pasando por una depresión es muy distinto porque si yo adscribí en mi alma que soy una persona depresiva todo lo que voy a hacer en mi vida es validar ese diagnóstico y por lo tanto terminar comprobando que efectivamente todo lo que hago o lo que miro o lo que observo tiene que ver con el ser una persona depresiva si yo digo yo estoy en una depresión yo puedo entender que es un estado transitorio y que en la medida que yo pida ayuda en la medida que lo cuente en la medida que abra mi corazón en la medida que se abran espacios en mi cabeza yo voy a dejar de ser o estar depresiva ¿ven que los confundí yo también? es que eso es lo que nos pasa tendemos a confundir ambas cosas y no es lo mismo y hay que trabajar muy seriamente en el estar y en el ser porque porque no porque el estar siempre me va a dar posibilidades de cambio siempre me va a dar la posibilidad de movimiento más que de cambio de mover mi estructura mental de mover mis pensamientos nunca se olviden de que uno siente cualquier cosa en la vida uno siente de acuerdo a como piensa si yo cambio mi forma de pensar cambia mi forma de sentir por lo tanto de ahí se deriva a que cambia también mi forma de actuar entonces cuando yo cambio y trabajo conscientemente el estar y el ser en todo yo soy fea o estoy fea hoy no es lo mismo yo soy mal genio o a mí me ponen de mal humor ciertas situaciones yo soy desordenada o yo en realidad soy desordenada para algunas cosas porque para otras soy súper ordenada y voy sacándome las conductas de mi ser y voy analizando solo conductas mías y no personalidades y eso lo usamos mucho con los niños a los niños les decimos por Dios que eres desordenado por Dios que eres egoísta por Dios que eres flojo etcétera y no es verdad porque ese niño no es desordenado para todo ese niño no es egoísta en todas las circunstancias no es flojo en todas las circunstancias hay situaciones cuando en el Instagram se acuerdan cuando hablábamos de la fuerza de voluntad y decíamos uno no tiene la misma fuerza de voluntad para algunas cosas que para otras entonces yo no puedo decir yo tengo pésima fuerza de voluntad porque eso es falso yo tengo buena fuerza de voluntad para algunas cosas y mala para otras el tema de trabajar el ser el estar el cuidar el lenguaje el entender de que uno no es nada sino que somos estados de cosas que se suman y que algunas de ellas tienen cierta estabilidad por ejemplo yo puedo reconocer o alguien puede reconocer que tiene mal humor la mayoría de las veces en el día pero también esa persona puede reconocer que hay situaciones en las cuales el mal humor se le desaparece entonces tendrá que trabajar esa persona por aumentar esas situaciones en las cuales no está de mal humor cosa que el mal humor se vaya reduciendo en la vida yo si digo que soy depresiva o que estoy la mayoría del tiempo triste yo tengo que reconocer que hay veces en que no estoy triste entonces tengo que agrandar mis situaciones de alegría para estar lo menos triste posible y por lo tanto tener la posibilidad de que esa frase que a lo mejor incluso ni siquiera la elaboré yo y eso es súper importante también a lo mejor esa frase me la dijeron de chica a lo mejor de chica me dijeron que yo era frágil por ejemplo o que era desordenada o que era tímida ¿cuántas veces uno escuchó a papás o mamás decirle ay es que esta niñita es tan insegura y esa frase se quedó pegada se quedó pegada y empezó a formar parte de lo que yo defino de mí y puede ser que ahora con 30 años con 40 años yo no me sienta insegura pero me sigo diciendo a mí misma aquella frase que me decían de niña donde comprobaban de que yo era insegura uno cambia con la vida puede ser que hace muchos años atrás les encantaban los espaguetis y hoy día por distintos cambios de sistemas de alimentación ya casi no comen espaguetis y siguen diciendo cuando les preguntan cuál es tu comida favorita ay los espaguetis y no ya no son los espaguetis entonces hagamos como un reseteo cambiemos y actualicemos esos contenidos tengamos a pensar qué es lo que digo de mí qué es lo que dicen de mí que yo creo qué es lo que de verdad yo soy y cuál es esa permanencia en eso que digo que soy aunque parezca trabalengua porque tengamos cuidado con las frases permanentes las frases permanentes casi no existen y creo que el ser y el estar así como el todo el siempre el nunca el ningún son palabras que uno tiene que tener mucho cuidado cuando las usa toda la gente está mal nadie me quiere yo me siento sola o siempre yo soy la que llamo y nunca me llaman a mí todas esas frases no son reales y sin embargo nos hacen sentir bien o mal dependiendo si tienen contenidos positivos o negativos porque uno siente de acuerdo a como piensa entonces quiero invitarlos a pensar en el ser o en estar cuánto diagnóstico tenemos de nosotros mismos que son falsos que no son reales que pasaron de moda porque ya no estamos sintiendo ni pensando así que no son no están actualizados en nuestras vidas y que de una u otra forma vamos modificando o viviendo de una manera que no nos está haciendo bien porque debiéramos usar cada vez más frases que tengan que ver con el estar y menos con el ser a lo mejor hay cosas que yo puedo decir de mí que son estables a ver si pienso en alguna mía que soy generosa por ejemplo yo creo que soy generosa en todas las circunstancias de la vida y esa podría ser una característica estable pero incluso ahí yo tendría que decir que soy más generosa en algunas circunstancias y con determinada gente que con otra porque he ido aprendiendo a cuidarme y a protegerme de eso entonces aprendamos a jugar con estas palabras tan categóricas con el siempre con el nunca con el todo etc para empezar a relativizarla y empezar a decir a ver paremos un poquito mi hijo no es egoísta mi hijo es egoísta con algunas cosas que le importan mucho pero para otras es tremendamente generoso y empecemos a tratar de jugar con los matices enseñémosles a los niños a jugar pero por sobre todo empecemos a trabajar con nosotros en contenidos que de verdad nos vayan liberando porque estos ser y estar nos atrapan o nos liberan dependiendo de cómo lo estemos usando les invito a desenrolar estos nudos con estas palabras que nos hacen mucho daño al final o mucho bien dependiendo de cómo lo pensemos que nos hacen que nos hacen